Si yo te volviera a ver, al menos por una vez No te dejaría ir tan fácil Las cosas que no hice ayer, las cosas que me callé Si ahora pudiera verte otra vez Iría contigo hasta el fin Si tú me dijeras que sí Si tú me dijeras que sí Si algún día vuelves por mí Te estoy esperando aquí Ya no te dejaría ir tan fácil Las cosas que puse ayer Todo lo que me callé Si ahora pudiera verte otra vez Vivía contigo hasta el fin Si tú me dijeras que sí No te dejaré ir tan fácil Si tú me dijeras que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!